Hola, este es un video especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 27 al 29 de la segunda parte de Don Quijote de la Marcha. Repasemos. En estos capítulos, Cebantes extiende su parodia de la guerra civil como asnal y absurda. Después tenemos las negociaciones de empleo entre Escudero e Hidalgo, completadas con detalles intensos sobre el salario habitual de Sancho. El viaje por el río Ebro es como un tipo de bautismo inservible, así como un repaso de temas ya familiares. Tenemos otro molino, otra paliza y otro desagravio monetario por los daños a la propiedad. Pensemos que en la aventura del barco encantado Cebantes ha presionado el botón de reinicio, pero hay que tener en mente el decaimiento anímico de Don Quijote, que anticipa el romanticismo en casi 200 años. Más que una tabula rasa, esta es una oscura tabula rasa. Ahora estamos listos para la compleja serie de episodios en el misterioso palacio de los innombrables duque y duquesa, junto al río Ebro en Zaragoza, la capital de Aragón. Hasta aquí el resumen de los capítulos 27 al 29 de la segunda parte del libro. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote de la Mancha Descubre Don Quijote de la Mancha